¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Principero Punto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido que les haga. Este ritual es realmente, son muy fáciles que ustedes los puedan realizar, pero realmente son muy fuertes. Tienen que estar seguros o seguras de que realmente quieren hacer este ritual. Y que estén seguros o seguras de lo que van a hacer. Si tú no crees, no tienes fe, no crees en lo que estás haciendo, pues no te va a servir absolutamente nada. Este ritual es muy fuerte mi gente, ya que este ritual es para que esta persona que tú quieres que llegue a tu vida, que abandone todo, que deje todo por irse contigo. Tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres que esta persona se quede contigo. Que abandone todo lo que tiene por irse contigo. Es una decisión muchísimo, muy fuerte, por eso tienes que estar seguro o segura de que quieres esto. Y que realmente tienes fe y crees en lo que estás haciendo. Nunca dudes para que las cosas te funcionen. Este ritual se puede hacer el día que sea, en el momento que sea. Como siempre les he dicho y les repito muchas veces, si tienes fe, si crees en lo que estás haciendo, todo te puede funcionar. ¿Ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un vasito de cristal o podemos usar una copa de cristal. ¿Ok? Pero que sea cristal, que no tenga absolutamente nada. Y vamos a ocupar un papelito en blanco. Un papelito en blanco que ustedes ya le han cortado las cuatro orillas para quitar las energías de terceras personas. Y vamos a ocupar un marcador rojo, que sea de aceite, que no se borre. ¿Ok? Que sea rojo de aceite, que no se borre. Y vamos a ocupar algo muy importante. El nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona que queremos que abandone todo por nosotros. Pero también nosotros tenemos que estar 100% seguros o seguras de que amamos a esta persona, de que queremos a esta persona, de que queremos que esta persona esté con nosotros. Téngalo muy claro. Y después vamos a necesitar polvos, polvos amarrados se llama, como los ves aquí. ¿Dónde puedes conseguir estos polvos? Siempre les he dicho que en internet pueden conseguir cualquier cosa en una tienda esotérica. ¿Ok? Y vamos a necesitar agua, agua natural, agua natural de la que nosotros tomamos. Y vamos a ocupar un poquito de miel de abeja, un poquito de miel de abeja. Eso es lo que vamos a necesitar para este ritual. Lo primero que vamos a hacer, puedes prender una velita blanca cuando empieces o una velita roja, como tú decidas, pero que sea blanca o roja, antes de que empiece el ritual. Lo primero que vas a hacer es que vas a pasar la energía al papel, como siempre les he dicho, para poner las intenciones, lo que queremos. ¿Ok? Y le vas a cortar las cuatro orillas. Cuando le estés cortando las orillas, empieza a repetir el nombre de esta persona, a visualizar a esta persona, cómo realmente está abandonando todo, está dejando todo por irse a tu lado, que no le está importando absolutamente nada, que se está yendo contigo, sin importar nada. Visualiza cómo esta persona está llegando contigo. Visualiza que está contigo. Visualiza que te está abrazando. Visualiza que te están pasando muy bien, que están felices, que se están riendo. Que hay mucho, mucho, mucho amor entre ustedes. ¿Ok? Visualízalo. Y corta los cuatro lados. Cuando corta los cuatro lados, lo que vas a hacer, que vas a escribir el nombre de esta persona tres veces. Pon el marcador que sea de aceite, que no se borre. Porque necesitamos de que el nombre quede escrito y no se quite. Cuando lo estés escribiendo, vas a empezar a decir, fulano o fulana de tal. Desde este momento abandonas todo por mí. Te vienes a mi lado, porque te amo, te necesito. Tú me amas, me necesitas, porque así lo quiero, así es y así será. Regresas conmigo, te vienes conmigo inmediatamente, fulano o fulana de tal. Dejas todo lo que estés haciendo, dejas todo con quien estés. Te vienes conmigo porque te necesito, porque me necesitas. No puedes vivir sin mí. Abandonas todo lo que estés haciendo para estar a mi lado, fulano de tal. Porque si lo quiero, así es y así será. Y vuelves a escribir el nombre. ¿Ok? Y vuelves a repetir la frase, toda completa. Y después de que la repetiste, vuelves a escribir el nombre de esta persona. Y vuelves a repetir la frase. Esa frase que yo les acabo de decir, esa la vas a repetir. Lo hiciste uno, la repites toda completa. Escribes la segunda vez, la repites toda completa. Escribes la tercera vez y dices toda la frase completa. Cuando ya la tengas escrita, de esta manera, lo que vas a hacer. Vas a poner el nombre que tienes aquí. Ya pusiste todas las intenciones que tú quieres. Ya le pusiste toda tu energía. ¿Ok? Ya le pusiste toda tu energía. Todo lo que tú quieres que esta persona deje para que se vaya contigo. Visualiza todo lo que tú quieres. Con mucha fe, con mucho amor. Este ritual, este ritual se tiene que hacer con mucho amor, mi gente. Igual que muchísimos rituales. Tienes que hacerlos con amor. No tienes que hacerlo con cosas negativas. Pensando cosas negativas. Hablando cosas negativas. Hay muchos rituales que sí se puede hablar de forma negativa. De coraje, de rabia. Pero estos rituales no. Estos rituales tienes que... Se hace porque amas a esta persona. Porque quieres que esta persona esté contigo. Porque necesitas que esta persona esté contigo. ¿Ok? Este ritual es para que esta persona deje todo lo que está haciendo por amor. Por ti. Por estar contigo. Y después de eso lo vas a poner adentro. Lo vas a poner boca arriba. Como está aquí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Antes de poner los polvos de amarrador. Como lo ves aquí. Este es amarrador pero tiene ferormonas. Ferormonas. ¿Ok? Lo puedes conseguir como les dije en una tienda esotérica o por internet. Antes de eso vamos a poner algo adicional. Un poquitito de azúcar morena. Porque queremos que esta persona abandone todo lo que está haciendo. Pero que llegue con nosotros dulce, cariñoso, amable, con mucho amor, con mucha pasión. Le vas a poner tres veces. Lo que agarres. Una. Y vas a repetir el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento dejas todo por mí. Agarra la segunda y vuelves a repetir lo mismo. Hace la tercera y vuelves a decir lo mismo. Y después de eso. Vas a ponerle los polvos amarrador. ¿Cómo lo ves aquí? Tiene que estar exacto como yo te digo. Confero monas. ¿Ok? Exactamente igual. Tienes que conseguirla. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Le vas a poner. Le pones bastante. Y vas a decir lo mismo. Fulano de tal. Desde este momento dejas todo por mí. Abandonas todo por mí. Te vienes a mi lado. ¿Por qué me necesitas? ¿Por qué no puedes estar sin mí? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me deseas? Porque así lo quiero. Así es y así será. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Que le vas a poner. El agua. Le pones el agua. Tú sigue visualizando. Y pidiendo. Vas a poner. Hasta que se tape. El papelito donde tienes el nombre. Como está aquí. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a poner abajo de tu cama. Si tu cama no está en lo alto. Lo vas a poner a un lado donde tú duermes. No lo pongas lejos de ti. Tiene que estar cerca de ti. ¿Ok? Lo vas a dejar abajo de tu cama. Por tres días y tres noches. Contando con el día que lo hiciste. ¿Ok? Al tercer día. Al tercer día. Al tercer día que ya se haya cumplido. Todo esto que está aquí. Lo vas a poner. En una maceta. Lo vas a poner. En una planta que tengas en tu casa. Menos que sea rosal. Si no tienes una. Consigue una. Búscala. Cómprala. Hay miles de lugares donde puedes comprar una planta. Hay miles de lugares donde la puedes conseguir. Y no necesitas una planta inmensamente grande. Puedes conseguir una planta bonita. Que sea flores. Que sea algo muy hermoso. Quitas la planta. Echas todo esto ahí. Con el papelito y todo. Y lo entierras. Así de sencillo. Vuelves a poner tu plantita. Le pones su tierra. Y tú todos los días la riegas. Y la cuidas. Y tú vas a ver. Que si haces las cosas como te estoy diciendo. Con mucha fe. Creyendo en lo que estás haciendo. Esta persona va a dejar. Todo. Para irse contigo. Pero realmente como les dije. Este ritual no se puede hacer nada más por hacerse. Tienes que tener amor por esta persona. Así de sencillo. Que veas que esta persona también te ama. Que esta persona te desea. Que esta persona quiere estar contigo. Pero por X. O por algo. No se anima a abandonar todo. Para irse contigo. Así de sencillo. Este ritual te va a ayudar muchísimo. Hazlo con mucha fe. Y creyendo en lo que estás haciendo. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Síganse suscribiendo a mi canal. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Mi gente. Recuerden que. Este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Mi gente. Solamente. Whatsapp. Así es que si necesitas una consulta. Un trabajo personalizado. Pues me mandas un whatsapp. Y recuerden mi gente. Síganse suscribiendo. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Saben que eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse. Prendan la campanita. Vean los videos completos. No cuesta absolutamente nada. Y me ayudan muchísimo. Para que YouTube siga compartiendo mis rituales. Para muchísimas más personas. Y nos estén llegando. Muchísimas más bendiciones para todos. Se los voy a agradecer de todo corazón. Sin más que decirles. Mi gente. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.